Una noche por semilla me embragué en la maravita del barrio de Santa Cruz Y una paz abogada en vida y una fuente que suspira y una frente que suspira entre la sombra y la luz Me cautivó Sevilla entre sus flores y en Sevilla nacieron mi amores Y en Sevilla nacieron mi amores Sevilla, soñé mi amor Sevilla, miraba el toque del oro Quiero amar vivir Sevilla, soñé mi amores En la primavera La feria de morir ¡Eso es! ¡Viva! 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 Una noche por triana viene el puente a una gitana bailando con soledad Y en los barrios cantaban los marineros cantaban los marineros a Santa Ana en su plena En Sevilla En Sevilla tanto entre la manapilla porque viene del parque de Margarita Porque viene del parque de Margarita Porque viene del parque de Margarita Sevilla, soñé mi amor En Sevilla, miraba el esto que hace comer y cuando llegara en toda laigtada En la primavera La feria de abril El Flávia, soñé mi amor Y en Guadalquivir, Sevilla Correa, en la primavera, la feña de a mí. ¡Gracias por ver el video!